Vuelve Por favor, como estés, como sea, ya a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pegado Vuelve, te lo ruego porque estoy desesperado Decidido aceptar lo que esperas o has ganado Cada vez que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo, nadie te ha amado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Sin tener piedad de mí Vuelve, te lo ruego porque estoy desesperado El color, amor, 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 y no dice nada Desesperado tu piel de norte azul Y no he encontrado otra mujer como tú Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días, amor, amor, y no dice nada Buenos días, amor, y no dice nada Con las canciones de su padre